Se quedó para Icacetti, Icacetti a la izquierda para Irasocchi, ahora para Armando, no para Irasocchi, puede estar, va a rematar, ¡de María! ¡Penal! ¡Penal, penal, penal, penal! Ah, claro, claro, para mí clarísimo, una gran jugada de Wander por izquierda entre Olmando e Irasocchi, el número 9, una gran jugada, de verdad, se metió en el área, eludió la marcación de De María, y exactamente a los 30 minutos del primer tiempo hay penal para Wander, para mí perfectamente cobrado por Martínez. Exacto, se jugó la vida de María, no le quedaba otra opción, Ricardo, porque a no ser que definiera muy mal el juego, iba muy bien profilado, y bueno, el último recurso que le quedaba, ¿no? No queda otra, en definitiva, no tocó, era gol, porque ya lo había superado de María, para rematar Mariano Rubo, número 10, le va a pegar al arco, 32 minutos de la primera parte, puede ponerse a ganar Wander, saque en el estadio, Castro Martínez, la guarda de María, se mueve en el arco, en el medio del arco, un penal que para mí fue clarísimo, ¿eh? No, no protestó a nadie de Río Negro, porque fue tan claro el penal, tanta para rematar Mariano Rubo, número 10, va a dar la orden, Fernando Martínez dio la orden, va Rubo, pierna derecha, va Rubo, se adelantó, tiró, gol, ¡corazos! ¡Dicono, no! Gol de Wander, lo hizo Mariano Rubo, exactamente a los 51 minutos de este primer tiempo, la pelota fue a la derecha de María, que se quedó sin asunto, y abre la cuenta Wander, saque en el estadio, le está ganando por un tanto contra cero, Río Negro, Roberto. Y si, dos o tres veces llegó Wander más basado, Ricardo, como vos decías, en errores, horrores, ¿eh? Defensión de Río Negro, que de lo que ha creado verdaderamente la gente de Santa Lucía, ¿verdad? Bueno, es tanto el canto del río que, al final, se rompe, ¿verdad? Y esta jugada, ¿eh? No ha creado otro camino tampoco a de María, Ricardo. El fútbol y todos los deportes, en este lugar. Competencia, gente con palabras. Gol de Río Negro, Juan Manuel Gómez, quien otro, podía hacerlo, una gran corrida de Eloy, después de un buen pase por la izquierda de Ángel Cardoso, el centro del segundo palo, y entró Juan Manuel Gómez, con un bombazo contra el palo derecho del arquero, libera los 37 minutos para meter el empate. ¡Empató Gómez, que llegó al gol 80 en Río Negro en los últimos años! ¡Empató Río Negro 1 a 1 con Wander! Un verdadero golazo, ¿no? Un verdadero golazo. Y hablábamos precisamente, ¿no? La necesidad que tenía este hombre de que lo acompañara, de que lo habilitara. Agarró un bombazo, una belleza, ¿no? Lo mejor de anoche, evidentemente. Un hombre que es goleador, pero hay que alimentarlo, hay que estar cerca de él, hay que buscarlo, porque con solo desmarcarse y sacrificarse no es suficiente. Acá, es una jugada muy linda, y más que también una cosa, tú decías la importancia que tiene Rugo. ¿Vos viste que va por la derecha? Rugo va por la derecha y por la izquierda, Ricardo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es lo que tienen que hacer los volantes de René Negro. Busca por el lado, busca por el otro. No jugar con anteojera, con Andarivele. El Rugo va para la derecha y va a la izquierda. En un lado, acá se desmarca. Se desmarca uno de los volantes de Río Negro. O de Río Negro, y poco a esa jugada preciosa. Un verdadero golazo. Competece, género de palabras. La pelota de los santos para Germán Travieso, es muy buena, se le hace bien. La pató al medio, mire, para Gómez puede estar. ¡Vamos! ¡Golazo de color! ¡Golazo de color! Me hizo Juan Manuel Gómez una gran corrida de Germán Travieso por derecha. Mando paz de exacto y de primera, Juan Manuel Gómez. No quiero adelantarme, pero el gol tiene que haber sido los 40 segundos del arranque del segundo tiempo. No mucho más. Enorme definición de Juan Manuel Gómez. Para poner el segundo gol del partido, lo decíamos. ¿Quién otro? Gómez hace gran asistencia de Germán Travieso. Gana Río Negro del arranque del segundo tiempo 2 a 1. ¡Ahora, Roberto! La llegada de un volante, ¿eh? Con Cristerio, como estaba hablando en el comentario, Ricardo. ¿Verdad? La habilitación justa, ¿eh? Buscando donde no se busca muy seguido, ¿no? Tiradito ahí contra los banderines para meter una pelota preciosa. Un golazo también, ¿eh? Muy lindo gol. Análisis de todos los temas con rigor y objetividad. Competencia, gente de palabra. Saca la pelota en equipo de Wander. Tocano para Sebastián Betaycourt. Adelante la pelota jugando para Walsh. La para el número 16. Walsh para Sebastián Betaycourt. Metaycourt de primera contra la punta. Queda para Brian García. Surge para cortar y sacar placeres. La perdió. Le quedó para la habitación del número 21. Le levantó el centro contra el área. Le quedó con la pelota allí de María. Retrocediendo bien con la pelota. En definitiva era Beltrán, el que mandó el centro. Y de María se queda bien con el balón. Va a sacar para Rigolero rápidamente. O no, se va a tomar su tiempo de María. Hace algunos gestos del fondo del arquero. Ordenando a sus jugadores. Manda la pelota a profundidad. Viro Paranoi. Adelante la pelota allí para Martín. Acá en el centro se encuentra el partido. Va a rematar Martín. Va a rematar. ¡Tiro! ¡Fuerazo de Colón! 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 Fundamental. Fundamental los cambios que hizo el cuerpo técnico de Río Negro. Le dieron muy buen resultado. Por suerte no se quedó, como decíamos, Ricardo, demasiado atrás. Puso dos hombres frescos arriba. Y Santa Lucía, el guander de Santa Lucía, no cambió el libreto, Ricardo. Desapareció un poco Rugo, que era el alma mater, diríamos, ¿no? Un poco el hombre que llevaba el comando de la jugada. No sé si era un problema físico, un problema espiritual. Pero desapareció por el mismo momento. Y la gente visitante lo pagó muy caro. Creo que este gol le pone a pagar y va la tapa, ¿verdad? Lindo, porque los muchachos que fueron llamados en un momento muy especial para definir el partido, así lo hicieron. Precioso gol, Ricardo. El fútbol y todos los deportes en este lugar. Competencia, gente con palabras. Lindo, lindo.